¿Qué pasa, duelistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo mi primer mazo de los Rush Doors, este nuevo formato que llegó a Duel Links el día 28 de septiembre del 2023. El día de hoy vamos a revisar lo que a mi parecer es uno de los mazos más fuertes en este inicio de formato de los Rush Doors. Así que vamos con la intro y comencemos el video. Venga chicos, ya me encuentro acá en el editor de deck. Vamos a revisar el mazo, así como los posibles cambios y sustituciones. La habilidad que estoy utilizando es Robo de Leyenda. Honestamente, este deck lo pueden llevar con cualquier habilidad, pero a mi Robo de Leyenda me ha servido demasiado para asegurar en mano o en mi siguiente robo al cráneo convocado y así poder pasar por monstruos que normalmente tienen entre 2100 y 2500 puntos de ataque, aunque te estampes pero al menos tienes como lidiar contra ese monstruo de gran ataque de tu oponente. Bien, llevamos tres copias del dragón Dragias Multiataque y digo tres porque es lo ideal, aunque en este caso yo solo tengo dos de este crack. Si tú tienes la tercera copia puedes quitar a Torna el Tejedor de Vientos y meter el triple dragón. Ya saben que yo soy free to play, por eso solo tengo dos. Tres copias del mago del camino Sevens. Este crack sí o sí a tres copias. Si tienes dos, igual te podría funcionar. Una copia es demasiado poco. Yo te recomiendo como mínimo dos, lo ideal a tres copias. Mismo caso con el dragón. Doble Curibot. Si tienes tres copias del Curibot, también agregalas. Llevo dos copias de la bruja del camino Sevens. Esta no es obligatoria a tres copias. Con dos es más que suficiente. Una Torna. Ya vimos que la puedes cambiar por el dragón. Doble Trueno del Trueno. Igual este crack puedes llevarlo a dos, a una e incluso no puedes llevarlo, aunque me ha llegado a salvar en algunas ocasiones. Tres copias del Distribuidor Místico. Esta carta sí te sirve demasiado, así que va a tres copias de ley, mismo que el Golem de Fuego. Un Cráneo Convocado. Tres Asaltante Silencioso. Dos Dragorita. Triple Hechicero Oscuro. Un Martillazo. Una Fuerza de Recuperación. Y un Límite Fantasma. Ahora bien, el Dragorita lo puedes quitar y meter una tercer copia del Curibot. Y el otro Dragorita puedes meter otra Fuerza de Recuperación, ya que llevamos mucho Spellcaster en este deck y nos puede ayudar para reciclar tanto a la Bruja del Camino como al Mago del Camino Sevens. El Martillazo es una carta que igual puedes jugar o no. Realmente en este meta, si se le puede llamar de alguna forma a este formato de los Roostools, no necesitamos prácticamente ninguna carta para destruir, porque la Staples es Límite Fantasma, entonces no es una carta que nos genere muchos problemas. Igual poca gente está llevando Límite Fantasma a más de una copia. Entonces, estas son las cartas. Vamos a revisar algunas repeticiones. También algunas partidas en vivo. Repito, es mi primer deck. Estoy muy muy cerca de llegar a King of Games. Si no me equivoco, estoy en Oro 4. Ya saben que acá solo hay Oro 4. Oro 5. Y después nos vamos a King of Games. De momento buenas rachas, buenas partidas. Así que vamos con las repeticiones. Y después con las partidas en vivo. Venga chicos, vamos con las repeticiones. Ya saben que acá empezamos con 6 mil puntos de vida. Y el mínimo de cartas en el deck es de 30. El máximo es de 40. Acá el rival baja a su cráneo convocado, coloca una carta, robamos martillazo, descarto a Torna. Hacemos normal, normal. Tenemos al cráneo convocado, nos estampamos y listo. El rival baja a su ancler, luego una carta, bueno, coloca un monstruo en defensa. Tenemos por acá al distribuidor, al dragoncito y al hechicero. Bajamos al dragias, pegamos, volvemos a pegar. Y ahora con el hechicero para bajarle 1.500 más. El rival coloca un monstruo que no sabemos cuál es, pero fue de doble tributo. Acá bajamos al dragias, activamos efectos de ambos. Tiene al jammy ruler. Acá el rival lo que quería era campearme, pero no le va a salir su jugada. Acá pegamos, pegamos. Y el rival lo único que hace es campear. Acá hace doble normal summon. Guitarna prima a la superestrella brillante. Activa el efecto de la fuerza de recuperación. Efecto de Guitarna. Pega, pega. El límite fantasma no nos daba para que su monstruo tuviera menos ataque que el de nosotros. Distribuidor robamos y colocamos. Ahora el rival activa nuevamente su fuerza de recuperación. Regresa a 3 y roba una carta. Pega, pega. Y acá el rival está haciendo todo lo posible para ganarme por deck out. Acá activamos el efecto del trueno. Le bajamos ataque. Tenemos a la bruja del camino 7. Nos estampamos. El rival baja al distribuidor místico. Luego baja al spachín. Activamos el límite. Se estampa. Y luego le pega al Kuribot. Robamos 5. Efecto del Kuribot. Kuribot a la mano. Bajamos Kuribot. Bajamos al mago del camino 7. Pegamos. Y se acabó. Nos busteamos hasta 3.900 puntos de ataque. Siguiente partida que guardé especialmente para ustedes. En esta si ganaba subía de rango. De hecho tengo una partida donde hago un tremendo OTK. Acá lo que hago es normal, normal, otra vez normal y listo. Me guardé todos mis tributos. A veces me equivoco. Como en este caso que pude haber colocado los tres monstruos. Para así no recibir ningún tipo de daño. El rival activa el efecto de su dragón. Pega, pega. Me deja ya en 3.300 puntos de vida. Tenemos doble normal. Bajamos a la bruja. Descartamos. Tenemos al mago. Pegamos, pegamos. Y dejamos al rival con 3.300. Justo los mismos puntos de vida que nosotros. Tenemos por acá al dragón dragias. Vamos a pegar. Y se termina por rendir. No soy demasiado de jugar los rush dudes. Porque llega un punto donde me aburro. O sea, de ver siempre las mismas 2 o 3 estrategias. Ya me aburro. Pero al menos con este deck. Si me estuve divirtiendo como 2 horas. Lo estuve jugando como 2 horas. 2 horas y media. Y la verdad es que no me disgusto para nada. Tuve una racha de 5 derrotas consecutivas. Y de ahí me fui como espuma. Gané como 18 partidas. Y solo perdí 2. Ok, acá turno 2. O sea, turno 2 en general. Pero es mi primer turno. Limpiamos campo. El rival baja al distribuidor. Y ya saben que siempre que el rival puede robar 5 cartas. Lo más normal es que te limpie el campo. Bajamos distribuidor. Descartamos y robamos. Bajamos acá a la bruja. Pegamos, pegamos. Se queda con 3600 puntos de vida. Activa la prisión dracónica. Nos peta todo el campo. Acá baja a su mado del camino. Sevens. Pero no puede hacer OTK. Solamente nos hace 3300. Porque no podía pegar con el distribuidor. Tenemos al dragón. Pegamos, pegamos. Lo dejamos a 1700. Bastante tocado. El rival tiene a su Sport Dragon. Y ahora baja al dragón dragias multiataque. Esto es martillazo. Activa el efecto de su hidro. Maravilla. Pega, pega. Y me deja a 900. Pero aquí ya teníamos mano ganadora. Tenemos a la bruja. Ahora descartamos y bajamos. Efecto del mago del camino. Sevens. 3600. Y para su casa. Tiene una excelente remontada este deck. Siguiente partida contra. Mi, 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 mi. Sí, ganaba. Subía de rango. Acá nos toca ir segundo. Con una mano semibric. Honestamente. Pero al ir segundo. Ya no suena tan mal. Gana acá 500 de vida. Baja al manco oscuro. Tenemos por acá al trono del trueno. Descartamos. Le bajamos algo de ataque. Y pegamos. No bajé a mi otro mago del camino. Sevens. Para aguantarlo un turno. El rival hace normal del conductor caballito de mar. Se trae a la mano a la princesa. Creo que se llamaba. Y ahora baja al dragón. Presión de gravedad. Pum, pum, pum. Limpia el campo. Y después toca limpiar el campo. Tenemos al curibot. Tenemos al distribuidor. Robamos. Tenemos la fuerza de recuperación. Recuperamos triple spellcaster. Y robamos una carta. Acá tenemos al dragón dragias. Pegamos. Pegamos. Y ya limpiamos campo. Dejamos el martillazo colocado. Para el siguiente turno robar tres cartas. El rival activa. Robo del maestro el buggy. Para traerse a su dianqueto. La maestra del buggy es correcto. Gana creo que mil. Es correcto. Acá pega. Pega. Y acá robamos cinco cartas. No fue un buen robo. Solamente coloco tres monos. El rival baja por tributo al gallo caballero feroz. Pum, pum, pum. Y ahora tenemos por acá el martillazo. Y ya tenía partida ganada. Porque tenía doble maestro. Bueno, no tan ganada la verdad. Acá no sé por qué voltea al asaltante silencioso. Esto es trono del trueno. Pega. Pega. Y justamente me quedo con 500 puntos de vida. Yo sabía que en este turno tenía que ganar sí o sí. Afortunadamente robé una bruja. Y ya tenemos el OTK. Pegamos. Pegamos. ¡Uuu! Tremendo OTK. Y a mimir la mimimi. Mimimi. Siguiente partida contra Yuga Odo. Y acá nos toca ir segundo. Si gano sudo de rango. Creo que una de estas fue donde me aventé un suculento. Y saoro zongo OTK. Normal. Arquero con juros. Golem de fuego. Y se viene el mago del camino sevens. Y chica maoscura. Distribuidor. Descarto y robo. Traemos al cráneo convocado. Nos traemos a torna. Descarto para poder limpiar campo. Ya me cargué a un mago del camino sevens del rival. Activa la fuerza. Recuperación. Recupera tres spellcaster. Roba carta. Distribuidor místico. Descarta y roba. Distribuidor místico. Descarta y roba. Esto es hidromaravilla. Y luego baja al treno del treno. Me quedé con el cráneo convocado. Distribuidor místico. Y ahora tenemos al mago del camino sevens. Activamos. Activa límite fantasma. Pegamos. Pegamos. Y volvemos a limpiar campo. Tengo el límite fantasma colocado. El rival activa otra fuerza de recuperación. Esta carta es muy buena. Pero si no llevas demasiados spellcasters. Te puede quedar con un ladrillo. Torna. Pon en defensa mi cráneo convocado. Baja al mago del camino sevens. Pega. Pero pues aquí ya sabía que la había ganado. Tenemos otro mago del camino sevens. Pum. Boost. Pum. Boost. Tres mil novecientos y tres mil seiscientos. Estoy mamadísimo. Y a mí mira. Siguiente partida. Contra Callister. Nos toca ir primero. Y creo que acá fue donde le hice tremendo OTK. Es correcto. Dejé todo set. No. Acá no sé por qué dejé al Kuribot en ataque. Como que iba a invocar por tributa al Dragias. Pero al final no. De hecho me sirvió. Porque así al rival. Me dejó toda su caballería pesada en ataque. Y al bajarse. Algunos puntos de vida. Me ayudó demasiado. Robé a mi otro dragón Dragias. Por eso les digo que este crack. Si o si traten de llevarlo a tres copias. Acá tengo el efecto ya de ambos dragones. Destruye. Destruye. Pega. Pega. Y se acabó. Nunca había visto un OTK tan sabroso y tan certero. Como el de estos cracks. Estuvo riquísimo. Y por último tenemos esta partida nuevamente contra Callister. Acá nos toca ir segundo. Si gano. Subo de rango. Y tenemos por acá una mano de puro mono level bajo. Efecto de distribuidor. Robo carta. Acá traemos al Dragón Dragias. Efecto. Pegamos. Limpiamos campo. Y además le hago 1500 de daño al adversario. Activa prisión dracónica. Me limpia campo. Activa el efecto de su Sport Dragon. Y coloca dos cartas. Tenemos por acá a la bruja del camino. Bajamos al mago. Pegamos. Pegamos. Y otra vez casi que limpiamos campo. Pero le debí pegar al Sport Dragon para que no reviviera. Acá baja al golpe del búnker del dragón penetrante. Baja otros dos dragones. Baja al dragón presión de gravedad. Más les meteré una carta en tu mano. Y un monstruo en el campo de la adversaria. Y pierde 700. El rival limpia campo. Me deja a 2700. Tenemos por acá doble, triple, normal summon. Tenemos ahora una invocación por tributo. Otra invocación por tributo. El rival activa límite fantasma. Pegamos. Pegamos. Volvemos a pegar. Lo dejamos a 3100 puntos. El rival se trae al dragón fénix. Revive al dragón presión de gravedad. Acá se trae al golpe búnker del dragón penetrante. Lo bustea con su habilidad. Y listo. Acá robamos 5. Activamos fuerza de recuperación. Regresamos 3 spellcaster. Y robamos una carta. Tenemos al trueno trueno. Efecto el trueno trueno. Tiramos el curivo. Y colocamos una carta. Pegamos, pegamos. Y tenemos el límite fantasma. El rival roba 4. Dragón menor. Dragón fénix. Efecto el fénix. Descarta y añade a la mano un monstruo de nivel 5 mayor del cementerio. Se trae por acá al asesino dragónico. Activa el martillazo. Destruye la trampa. Perdón. El límite. Y acá. Partida. Ganada. Y se riple. Venga chicos. Vamos a jugar un par de partidas en vivo. Más que nada para que vean cómo se desenvuelve este deck. En vivo. En directo. Y a todo color. Distribuidor. Acá tenemos una mano regular. Esto es psíquico. Distribuidor. Efecto del distribuidor. Vamos a tirar a la bruja. Robamos. Esto es dragón. Vamos a colocar al dragorita. Y al asaltante silencioso. Así como martillazo. ¿Esto para qué? Para en el siguiente turno poder robar 4 cartas. Ya saben que con la habilidad robo de leyenda. Si el rival tiene un monstruo de nivel 7 o superior. Y yo no tengo monstruos en el campo. Puedo hacer que en mi siguiente robo. Haya un monstruo de leyenda. No una carta. Solamente un monstruo. Y esta habilidad solo se puede activar del turno 4 en adelante. Así que vamos a ver qué es lo que hace el rival. Porque a veces se tardan demasiado. Parece que están jugando Master Duo. Cuando esto es Rush Duo. Y medicina roja. Perfecto. El rival bajó el combo. De el mago del camino 7. Y la brujita. Esto es dragorita. Vamos ahora. A bajar. ¿Qué será bueno? Trueno del trueno. Trueno del trueno. Activamos el efecto. Claro que sí. Distribuidor. Le bajamos. ¿Por qué hago esto? Bueno, para más placer. Ahora bajamos al dragón. ¿La magia la puedo activar? Claro que sí. Me regreso 3 spellcaster. Para robar una carta. Y esto es golem de fuego. Perfecto. Efecto del dragón. Pegamos doble. Uno. Dos. Y pegamos con el golem. Mil doscientos. Y a mi mid. Ahora tenemos al mago del camino 7. En el siguiente turno posible. OTK. Es turno del rival. Y le toca robar 5 cartas. Mira este ya mi rule. Refra padrino. Se ve suculento. Perfecto. El rival activa su martillazo. Descarta el martillazo. Para destruir el martillazo. ¿Vieron nada más ese bucle? Activa martillazo. Descarta martillazo. Y destruye martillazo. Qué grande el rival. Ya perdió. No tiene nada. No tiene nada. Tiene la guitarna. Pues imagínate. Si Gitarna es tu boss monster. Ya. Gigi's. Se viene. Póngale condón porque se viene. Robamos 4 cartas. Tenemos por acá. Al distribuidor místico. Activamos el efecto. Descartamos golem. Tenemos al mago. Dos magos. Bajamos por tributo. Siu. Tenemos al curibandido. Volvemos a bajar por tributo. Qué grande eres. Mago del camino 7. Aplicamos su efecto. Boost. Su efecto. Otro boost. Pegamos. Zoom. Se acabó la partida. A mimir. Y vamos con la siguiente partida. Vamos señores. Con la última partida. Yo creo que ya les mostré. Bastantes repeticiones. Yo creo que ya vimos por sobremanera cómo es que funciona este deck. Así que vamos ahora. Uf. Esta es buena mano. Pero es una buena mano para el segundo. Para el primero no tanto. Tres sets. Puedo bajar a la bruja. Pero no tiene caso. Mejor vamos a aguantar a la bruja. Para que en el siguiente turno baje al mago. Ok. Vaya, vaya. Creo que el rival ha bricado. Nope. Tiene a Torna. Efecto a Torna. Descarta. Y voltea a mi hechicero. Me sirve. Me sirve. Tenemos por acá triple robo. Esto es la bruja. Esto es efecto de la bruja. Descartamos. Bajamos. Efecto del mago. A mimir. Pegamos. Son 1100. Pegamos. Pegamos. Y listo. Tenemos en mano al trono del trono. Asaltante silencioso. Y vamos a robar tres cartas más. Pero no solo eso. Si el rival controla un monstruo de nivel 7 o de nivel 5 era. No es de nivel 7. Si o superior. Vamos a poder robar al cráneo convocado. Esto es escarabajo rey diabólico. Requisito. Manda al cementerio la carta a la parte superior de tu deck. Un monstruo boca arriba en tu campo. Gana ataque. Igual al número monstruos de nivel 1 en tu cementerio. Por 100. Ah, lleva muchos monstruos de nivel 1. Ojito. Ojito que lleva muchos monstruos de nivel 1. Se bustea hasta 2300. Esta es una buena. Una buena estrategia. Con el escarabajo. Robamos trenzas. Tenemos por acá al distribuidor. Descarto y robo. Tenemos al trono del trono. Descarto. Lo dejamos a 1400. Pegamos. Yo creo que si hubiera robado al dragón me lo tequeaba. Acá nos estampamos con la gata extrañojera. 5700 tenemos. El rival tiene 4800. Yo creo que en el siguiente turno pasamos a liquidar la partida. Coloca un monstruo. Se viene el mago refra. Mago del camino sevens refractivo. Esto es un campo. Bosque. Ok. Boosteadísimo este crack. Pega 2300. Me ha bajado demasiados puntos de vida. Tenemos una muy buena mano. Muy buenos robos. Fuerza recuperación. Regresamos 3 spellcaster. Para robar una carta. Robamos al hechicero. Activamos el efecto del distribuidor. A mimir el golem. Robamos. Tenemos al mago. A ver. Creo que le podemos hacer OTK. Creo que todavía no. Esto es destruir una carta magia de trampa. En el campo de tu adversario. Vamos a destruirla. Me la suda. Activamos el efecto del mago del camino sevens. 3600. No. No le vamos a ganar. Se va a quedar con 1800. Pero cerca. Cada vez más cerca de ganar. No sé ustedes. Pero las partidas de Rush. A veces son muy rápidas. Pero duran muchos turnos. Es decir. Normal. Normal. Tributo. Pego. Paso turno. Normal. Tributo. Pego. Paso turno. Normal. No es como que. Uy. Me tiraron algo cuando invoqué. Porque es prácticamente imposible. Que te tiran algo cuando invocas. Aldragias. Multiataque. ¿Cuántos dragones tiene? O no tiene ningún dragón. Bueno. No sé. Pero igual vamos a activar el límite. Si dos dragones tenía. Pega. Pega. Vale. Tenemos ahora sí. La skill. Ahí estamos. La skill sin la skill. Mano de dioses. La bruja. El mago. Y ahora efecto del mago. Y ahora el cráneo con bocadot. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Su. A mi mid. Terminamos por ganar esta partida. Y bueno chicos. Hasta acá el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Ya saben que si es así. Me apoyan muchísimo. Dejando su like. No olviden compartirlo. Y sobre todo. Suscríbanse al canal. Para no perderse. De ninguna novedad. De Yu-Gi-Oh Duel Links. Y sin nada más que decir por el momento. Me despido. Nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!